Power Audio Corp tiene más de 25 años de experiencia en la venta e instalación de alarmas, radios y tintes. Contamos con profesional certificado y capacitado. ¿Quieres tener lo último en accesorios para tu auto? Tenemos luces LED, HID, radios, bocinas, ecualizadores, alarmas, DVD y hacemos las mejores instalaciones de tinte para diferentes modelos de autos. Llámenos al 787-834-1445 Power Audio Corp.